Rodeada de amigas te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que majestad cayendo tu mirada Sé que mi cariño es especial Y nombres te ofrecen tu riqueza Yo solo con eso lo hacemos primero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las alas van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las nubes por el cielo van llorando ¡Suscríbete al canal! Ya sabes, van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque ya estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque ya estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas